¡Cuervos, cuervos! ¡Ey, qué pedo cachavo! Ya volví, ¿viste? Ya soy yo Ya, todo es igual ¡Y Romanos! ¿Cómo están? ¿Hace cuánto no nos veíamos por acá? ¿Hace cuánto no estaba aquí? Como ustedes se darán cuenta, me he dado un gran descanso Pero, pues, estoy en vivo todos los días ahí en Onolive Por si ustedes me quieren ver, seguramente en este momento Si son después de las 5 de la tarde, ahí estoy Acá abajo en los comentarios está el link Pero bueno, ¿qué les parece? Si vamos a lo que venimos Y el tema de hoy es el siguiente Ole, como lo mejor de tu vida Es hora de un vlog, pinches nacos Saquen el bacardín a los abritones que vamos a empezar Y no se olviden de grabar historias Amiga, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que llevaba 15 años con mi novio? Pues ya corté con él ¿Por? Ay, pues porque estar soltera está de moda Te dejó, ¿verdad? Sí Mamá Amiga, date cuenta Estás soltera no por estar de moda Sino por loca y tóxica ¿Lo entiendes? Nadie está en tu contra Nadie, nadie te tiene Nadie te quiere copiar Nadie te quiere copiar El tinte que usas es el más feo Nadie Han pasado muchas cosas dentro de la moda Pero nunca me había tocado una de estas Bueno, tú guardas tus cosas en tu portafolio Yo en mi mochila Y yo en mi cangurera Mira, mira Hojas petra ¿Qué es eso? No, pues es mi cangurera Mira, ¿a poco no es de moda? Ya vaya, Takubaya Ajo, ajo, carajo, el ajo ¿Sí o no, pa? ¿Sí o no, ma? Oye, pero la cangurera va a caer de abajo No, va a caer de moda ¡Súbalo al lugar, Takubaya, pa! 6 a 5 minutos al Roberto Que yo no entiendo por qué un hombre requiere de más bolsas de las que tenemos El pantalón tiene dos bolsas enfrente, dos bolsas atrás ¿Qué más necesita? Los hombres llevamos pocas cosas Llevamos cartera, celular, llaves, yacul, un plátano, sal de mar ¿Sal de mar? Para los nopales, güey Y listo, mira, ya te vas No ocupas nada más Bueno, no más que no te ibas nopales, cabrón ¿De qué pinche país eres, cabrón? ¿Qué más puede llevar un hombre? ¿Qué, güey? No, perdón, es que la cangurera O sea, un hombre con eso, ¿por? ¿Por qué? O sea, ¿qué guardas? Tus sombras, tu labial, güey, ¿no? Tus toallas femeninas ¿No vas a hacer, güey? Sí, no, es cierto, hombre Sí, yo tengo 10 de esas, no Se te ve bien, se te ve bien Ya, se te ve bien No, a mí me gusta, güey Sí, no, a mí me encanta esa, eh También una pistola así Es para lo único que se me ocurre Que alguien puede traer una cangurera Por eso, los que la traen, los respeto, hermano Se ve De fabula Ah, yo quiero una Pero es como las que usábamos cuando éramos niños Nada más que cruzada ¿Qué se va a poner de moda después? Güey, ¿ya viste, güey? Nueva, güey, mira, huele la Ah, me decían, no, güey Referencias verga, güey Está buenísima, güey No, güey, pero ¿sabes qué, güey? Aparte, me la compré y ya todo el mundo se forma atrás de mí, güey ¿Por? Porque es de fila, güey Ay, no, güey, no Pero me voy a comprar una ¿Qué pedo, güey? ¿Vas a poner unas viejas o qué, güey? No mames ¿Qué? ¿Mi lonchera de las princesas de Disney? No mames, está de huevos Aparte, trae a Blancanieves Trae a Bella Trae a Aurora Ariel Cenicienta No mames, se cagan, güey Aparte, traigo mi trompo, güey A mí está de moda ahorita, güey Está poniendo en moda todo, cabrón No mames Yo estoy a la puta moda Pues arre, güey Ya vámonos, güey Aparte, traje mi pinche regla T Por si se pone de moda en el camino, güey No, no, pero esa moda no acaba ahí Ya ha evolucionado hasta ponerse como algo Como un chaleco antibalas Ah, ahorita voy ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Con qué? Güey, parece un portabebé Ay, mi amor Juan Carlos, se me pide ¡Juan Carlos! Mi bebé ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Lo trae aquí, pendejo! Mami ¿Neta? No puedo creer, güey O sea, primero una cangurera Primero abajo Ahora de lado, güey Ahora se ponen una madre como chaleco antibalas ¡No, mami, güey! Se ve bien culero, güey ¡Oh, pues sí, tu chaleco antibalas! ¡Abajo, tío, tu puta madre! ¡Órale, cabrón! A la verga Todavía nos balasearon el puto negocio, güey ¡Ponte un chaleco antibalas! Deja de estarte burlando, pinche chamaco baboso, güey Si mi personaje hablaba como norteño Simplemente se me hizo gracioso, ¿no? No, no, porque crea que allá hay violencia Yo quiero mucho a la gente de Monterrey, de Tijuana, de Coahuila Reynosa, un saludo tanto Los quiero tanto que... ¿Qué irías a visitar, güey? ¡Ah, te pendejo, me matan, güey! No, no, un saludo de lejos Ahí en Twitter, sí Últimamente, cuando las personas se aman, se casan Y van a tener un bebé Hacen una revelación del sexo del bebé O sea, si es hombre o es mujer De una manera muy original Antes era sencillo ¡Es niño! ¡Es niña! ¿Y ya? No, 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 ahora hacen una fiesta mamona En donde inflan un globo Le meten colorante azul o rosa Dependiendo del sexo del bebé El momento estelar de la fiesta es cuando lo truenan Todo el mundo sabe el sexo ¡Ay, qué bonito! No, no, mira, yo desde hoy Sé cómo va a ser la revelación del sexo de mi bebé Bienvenidos a todos Y gracias por venir aquí a la fiesta En donde voy a revelar el sexo de mi hijo Los dos te contemos 5, 4, 3, 2, 1 ¿Ese color qué es? No sé, pero va a ser americanista ¡Arriba la merita, vale perca! A ver, unas palabras para Edson Suerte, mi machín Suerte, carnal ¡Hasta Julia! 3, 2, 1 Así es, amigos Si nuestro hijo nace niño o niña no nos interesa Si nace niño y quiere ser niña O si nace niña y quiere ser niño Lo vamos a amar para toda la vida Te amo, Roberto Ok, este vlog está poniéndose un poco más incluyente, ¿no? ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! Ok, ya lo voy a romper, ok 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Por qué no salió nada? Perdimos al bebé Sigan disfrutando de la fiesta Te dije que no iba a estar tan bueno esto Buena tienda aquí, quiero una coca Pásenla bien, como si no hubiera pasado nada No se preocupen A la mujer Si es uno de esos casos, intenten no hacer la fiesta ¿No? Creo ¿Pero qué tal esas aplicaciones en donde puedes imitar a tu artista favorito? ¡Uf! La mejor idea de todas Bueno, por cierto, síganme ahí en Likey, ¿no? Ahí en Likey, ¿no? Ahí está, voy a ver tu morro Soy chavo, ¿no? Soy chavo Mira, bien natural No, hombre, pues sí, me estoy igualito a como soy O sea, mira la nariz, me parece así, ¿eh? Todo me lo hice Ya por fin Me veo bien, amigos Y aparte trae otras cosas, mira, puedes ver otros likey Likeeros, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Roberto ¿Cuál es su nombre? Roberto Dígalo en tono militar Roberto Si la risa esa Ay, global O sea, hay de todo Gente de México, güey ¡Hala! Esa no va a ir a Ninja Warrior, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué es esto? Este está bueno Ok, entonces yo voy a hacer el mío Voy a hacer el mío, van a ver Entonces, madre No, la voy a romper aquí, ¿eh? Síganme Estoy como guardando tu morro Para que me sigan Ahí se guardan los filtros Esta aplicación está bastante buena Descarguenla Acá abajo les dejo el link Y en el videoblog no voy a poner los videos que voy a hacer en esta aplicación Tienen que venir a esta aplicación para verlos Porque no estoy guapo Muy natural No, y ya para apps, jocosas Esas que te ponen filtro como de mujer o de hombre ¡Ay, qué chistoso, ¿no? Porque eres mujer, pero te hace hombre Ay, ¿ya viste la aplicación esa que te hace como hombre? Está increíble Ay, pero es como un filtro, ¿no? Sí he visto Pero, ¿cómo se hace? Mira, ahí te lo puse, mira Ahí está A ver, a ver No, pero sigo igual Ay, es que tienes que hablar Ay, ¿en serio? A ver Ya, saca las amigas Yo pongo el coche No puede ser Sí, te dije Mira, ahí te va Te lo pones así en la cara y listo Ay, no manches Es que sí te moviste bien rico, ¿eh? La verdad No sé cómo le hiciste Pero es que te ves bien buena Perdón No manches No hace igualito Soy un hombre, güey Hasta cosas que dirían los hombres Están en esos filtros No puede ser No, no, no Es que su novio se ve súper chistoso con el filtro de viejo Es que no tiene filtro No, no, no Historia de desamor Romeo ¿Y cómo se llama la otra? Su nieta No, su nieta No, pero hoy en día todos son influencers Estamos llegando al hospital donde está mi hermana Que está un poco grave Creo que se va a morir Pero Ustedes si tienen un problema con su familiar Usen el código Elgaborever Para que les hagan un descuento en el hospital Aprovechando ahorita que estoy cagando Les digo que usen el código Elgaborever Para que les llegue papel higiénico En toda Latinoamérica En todo el mundo está disponible ahorita El código Elgaborever Para esa promoción Creo que ahorita en Venezuela nada más No, pero para el resto del mundo Ahí estamos ¿Y cuánto dinero quiere por mi hijo? Queremos un millón de pesos y que lo deje en una bolsa Pero recuerde que puede usar mi código Elgaborever Y ya con eso le hacemos un descuento Y no le hacemos nada a su hijo Pero lo pone y me avisa Me manda captura para seguirle en Twitter O también puede ser Baby secuestrador Hermanos Que gusto estar aquí de nuevo Echando como la diversión ¿No? Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Que ya casi llegamos a los 3 millones en este canal Si no se quieren suscribirse Pues tampoco Nada más denle like Y comentan ahí cualquier cosa Para que pues este video me pueda dar de comer Que eso es por lo que hago los videos Bienvenidos a una nueva temporada Del canal de Elgaborever Un año ya de este canal Un año más de estar con ustedes Y un año más en donde vendrán Más y mejores cosas Cosas que a ustedes les van a gustar Cosas y personas que dan más risa que yo Como siempre ¿No? Pero en este canal Fíjense mucho hermanos Muchas gracias Y mucho gusto Ay nos vemos en Nonolive Ahí estoy en Nonolive Ahorita estoy en vivo Nonolive Si pues ahorita te veo Eye wey que pedo con eso wey ¿Qué? Parece un portabebes A la verga mi bebé Yo lo traía aquí Si pues no se ahorita veo Oye wey que pedo con eso wey ¿Qué? Wey parece un portabebes A la verga mi bebé ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?